Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Efe C Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Te adora Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Señor, me has mirado a los ojos, ansia eterna, de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Dios, hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven Espíritu Santo Espíritu en la luz Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Jesús Viril y Amor El Señor salienta a ti y en la luz Se siente su Espíritu en la luz Eres Santo Señor Santo, Santo Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo, Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Tan incierto como en la mañana se le va a caer Tan incierto que cuando le hable en el Padre que nos ve Ven Espíritu Santo Mi Salvador Mi Salvador Jesús Mi Salvador Jesús Está aquí Me postro Señor Tan incierto como en el aire que me respiro Tan incierto como en la mañana se le va a caer Tan incierto que cuando le hable en el Padre que me oí Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros ¡Sopla! ¡Sopla! En el cielo salienta y salienta y salienta voz Se siente su Espíritu de amor ¡Eres tres veces santo! ¡Santo! 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 ¡Santo eres! Tu corazón te adora ¡Sí Señor! Tu corazón solo sabe decir Santo ¡Santo eres! ¡Santo! No. 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día, si eres tú mi madre tan querida? Si eres tú mi vida de alegría, ¿cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día, en aires de gracia y elegida? Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor, mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame 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 Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Levántame Oh, levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios, ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Maranata Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí 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 Espíritu de Dios Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame Maranata Te abro la puerta Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Señor, haz morada en ti, Señor Señor, haz morada en ti, Señor, quédate Señor, haz morada en ti, Señor, haz morada en ti, Señor, quédate Mi debilidad, a ti te la doy Y mi voluntad, te entrego, Señor, quédate Mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad, te entrego, Señor, quédate Señor, haz morada en ti, Señor, quédate Has morada en ti, Señor, quédate Señor, quédate Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Mi corazón Ven, Espíritu de Dios, sobre mí Ven, Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Toca mi debilidad, toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos, y mi fe Poco a poco llegas Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado, cantaré Ven, Espíritu de Dios, sobre mí En Espíritu de Dios, sobre mí En Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Mi corazón En Espíritu de Dios, sobre mí En Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Dile al Espíritu Santo, fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí en mí Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Espíritu Fluye Espíritu 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 Sopla, Espíritu, sopla, unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme, una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios, sana, Espíritu, sáname, Sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname, para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, Si le pides, que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, Unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, 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 ll llena mi ser lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Estar viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo, mi deseo Mi deseo, es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Estar fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti El Espíritu Santo 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 Fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sana en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder. de tu amor que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor que mi vida resucite por la fuerza de tu amor 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 con tu poder fluye en mi 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 mi divino ser con tu poder con tu poder fluye en mi 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 pres KL ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros, por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí, tan siendo como el aire que respiro. Tan siendo como en la mañana se levanta el sol, tan siendo como en la mañana se levanta el sol, tan siendo como el aire que respiro. Tan siendo como en la mañana se levanta el sol, tan siendo como en la mañana se levanta el sol, tan siendo como en la mañana se levanta el sol. Se siente su presencia entre los otros Espíritu y amor En el centro se alienta a mi cabrón Se siente su espíritu de amor Eres santo señor Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres padre que nos ha creado Porque eres hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu espíritu Continúas presente en medio de tu iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y tengo un vestido Alábalo Siento como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre El Padre me doy Jesús Mi Salvador Jesús Está aquí Me postro señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol que nos alienta a que grita a vos, recibe su espíritu de amor. Eres reves de santo, 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 santo eres, mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres. Tú, has venido a la orilla, no has buscado, ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, amor, que a otros descanse, amor, que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, Dios, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, Señor, me has mirado a los ojos, ansia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros, y hemos venido hasta tu presencia, seguros, que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos, que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Tan cierto como el aire que respiro. ¡Alabado seas! ¡Alabado seas! Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. El espíritu nos alienta a ti, mi corazón, se siente su espíritu, mi amor. ¡Eres santo, señor! Santo, 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 mi corazón me adora. Mi corazón solo sale de Cristo, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando. Porque a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Dios está aquí. Se siente su presencia. Siento como el aire y te respiro. Alábalo. Tan incierto como en la mañana, se le va a caer. Tan incierto que cuando le hable, después te doy. Jesús, mi salvador. Jesús, está aquí. Me postro, señor. Tan incierto como en el aire, te respiro. Tan incierto como en la mañana, se le va a caer. Tan incierto como en la mañana, se le va a caer. Tan incierto como en la mañana, se le va a caer. Su espíritu de amor. Eres crepes de santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Tu corazón me adora. Sí, señor. Tu corazón solo sabe decir. Santo, santo, santo eres. Tu corazón no tiempoisko. Tan encierto como en la mañana, se le d kere. Tan encierto como en la mañana, se le va a caer. Como no cantarte oh María, como no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida, si eras tú mi vida de alegría Como no amarte oh María, como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Oh gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame 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 Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven amor Maranata 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 Ven Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú Mi corazón Y llénalo De amor Y de paz Espíritu de Dios Sáname Espíritu de Dios Sáname Espíritu de Dios Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú Toca tú Mi corazón Y llénalo De amor De amor De amor Y de paz Y de paz Dile Espíritu de Dios Un gemé Espíritu de Dios Un gemé Un gemé Un gemé Espíritu de Dios Un gemé Espíritu de Dios Llena mi necesidad Llena mi necesidad Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú Toca tú Mi corazón Y llénalo Y llénalo De amor Y de paz Ahora dile Espíritu de Dios Llena mi necesidad Llena mi necesidad Espíritu de Dios Llena mi necesidad Llena mi necesidad Llena mi necesidad Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Señor, quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Quédate, mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor, mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Señor, quédate, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor, haz morada en mí, Señor. Señor, quédate. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Si me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. Amén. Dile al Espíritu Santo, fluye. Fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vaya, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unje, unje Espíritu Santo, unje Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, ungeme Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides Que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Espíritu, salve Espíritu, salve Espíritu, llena mi vida, llena mi vida Llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser Espíritu, Llega mi amor Llena mi vida, llena mi ser llena mi ser lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname por tu presencia lléname, lléname por tu poder lléname, lléname por tu bondad lléname, lléname y Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Están fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Quiero más de tu presencia Más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu 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 Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y de siempre, y amado Espíritu Dios, y de siempre, y amado Espíritu Dios. Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios. Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios. Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios. Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios. Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios. Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios. Y de siempre, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios, y amado Espíritu Dios. Con tu poder Que tu fuego Sale en mi toda carencia de tu amor Que en mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi divino Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi divino Con tu poder Con tu poder Que tu fuego Sale en mi toda carencia de tu amor Que en mi vida Que en mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Que en mi vida Que en mi vida Resucite por la fuerza de tu amor No solo No solo No solo No solo En ve payment Que en mi vida Meavia en mi vida Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Palabras necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría,